Podemos elaborar un plan de ahorros para la inversión realista. El primer paso es entonces saber cuánto estamos gastando y cuánto vamos, del ingreso que tengamos, ser que sea, cuánto vamos a invertir. Contéstale y dile que estoy en el programa de radio. Gracias, Bernardo. ¿Aló? Sí. Mira, el señor Rafael ahorita está en vivo en el programa de radio. El otro paso necesario es el de organizar nuestros gastos por categoría, de modo que tengamos ordenado el gasto corriente que tenemos y saber cuánto le queda para esa inversión presente o futura. Estimados amigos, amigas, hagamos un presupuesto. Una vez que identificamos en qué estamos gastando, es posible armar un presupuesto para planificar esos gastos, reducirlos o reorientarlos de manera que sean más útiles. y siempre pensando en la inversión. Debemos limitar los gastos excesivos y asegurarnos de tener esas reservas para la inversión y para algunos imprevistos. Por ejemplo, hay gastos que no ocurren todos los meses. Hay gastos extraordinarios, por ejemplo, la reparación de un vehículo o las revisiones que tienes que hacer periódicamente, pero con cierta distancia en meses, para el mantenimiento de un vehículo. Tenemos que hacer una planificación teniendo en cuenta entonces estos gastos, estos ingresos mensuales y crear una categoría de ahorros dentro de este presupuesto que represente alrededor del 10 o el 15% para la futura inversión. Si los gastos no le permiten ahorrar esa cantidad, que es lo más factible en una economía inflacionaria, quizás sea hora de realizar algunos recortes. Debemos identificar las cosas no esenciales en las que puedo eliminar el gasto por completo. Algunos amigos que nos escriben a través de arroba, gerencia, todos se niegan, por ejemplo, a eliminar los gastos de almuerzos y cenas, vamos a llamar, sociales, a no ser que ese almuerzo o esa cena sea con un cliente que va a generar un ingreso futuro. Por eso, antes de pensar acerca de ahorrar dinero en cosas impredecibles, como en su vehículo o en su hogar, establezca estos objetivos muy claramente. Quiero recordarles que comenzar es muy fácil si se establecen los objetivos, las metas que queremos alcanzar. Por eso, la primera lista que debemos hacer es la lista de objetivos financieros, de las metas que queremos alcanzar, de las cosas financieramente que queremos dejar atrás. Vamos a continuar con la pausa musical que nos corresponde con otro tema referido al tema del dinero. Por favor, escuchen bien. Yo lo que pienso es que en una economía como esta, tú no puedes mandar a la gente a cómo vas a tu ahorrar. Ahorrar para invertir. Y el dólar está no joder. Claro, pero tienes que invertir. ¿En qué invierte? En dólares. Vamos a hablar de eso también. O sea, tú tienes que hacer la conversión. ¿Dónde consigues los dólares? Legalmente se consigue. ¿En dónde? Tienes que moverte. Bueno, en los bancos. Yo me traté de mover y no pude. No te moviste bien. Te faltaban unos requisitos. Entonces tú vas para el banco. Yo tengo amigos que tienen los requisitos completos y no te dan los dólares. Con los requisitos completos. No engañes a la gente, Rafael. No engañes a la gente. ¿Tienes llamada? ¿Ah? ¿Tienes llamada para el banco? ¿Quién me llama? No, que si tú tienes una llamada. No, no, no. Voy a llamar a Bernardo que es una llamada particular. ¿Y el del helicóptero cuando quiera que entra? No, no, no. No, no.